Sachacatok, conversaciones con artistas peruanos. Hola, mi nombre es Matías Michelsen y está conversando con nosotros el día de hoy el artista Miguel Vilca Vargas. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Puedes contarnos un poquito sobre ti? ¿De dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde estudiaste arte? ¿Cómo aprendiste sobre composición? ¿Y qué artistas te inspiraron más? Yo nací en Arequipa, estudié allí la educación básica al colegio e ingresé a la Escuela de Bellas Artes Carlos Bacaflora en Arequipa. Tuve una formación académica como todas las escuelas de arte que hay en el país. Entonces, ahí es donde me nutrí de la información, de la educación académica que imparten en la escuela. Me influencia tengo de muchos, muchos, muchos artistas. Entonces, es muy difícil para mí decir específicamente tal o cual la influencia. Entonces, cada vez me nutro más de lo que veo. Estoy tratando de estar en constante evolución y estudio. Entonces, el tema amazónico es el que ahora es parte importante en mi trabajo, en mi carrera, porque vivo aquí en la Amazonía. Entonces, mi obra es personal, desde una mirada social y realista, aunque no lo parezca. Son opiniones, son críticas, son como mostrar en sí realidades. Lo que me llama la atención de tus minuciosos dibujos es la recurrencia de la figura femenina. ¿Puedes contarnos un poco de lo que representan para ti esas mujeres? ¿Cuál es la historia detrás de ellas? ¿Qué es lo que te interesa contar o mostrar de estas mujeres amazónicas? El elemento femenino en mi obra actúa normalmente como un cómplice, un testigo, una persona que es como parte de una historia o simplemente como un observador de un acto o de una situación en la que yo intento narrar. La mayoría de mis obras hablan sobre mi interpretación de diferentes aspectos sociales, religiosos y también algunas cosas relacionadas con la vida amazónica. ¿Cuál es tu opinión acerca de los problemas sociales y religiosos dentro de las comunidades indígenas? Yo pienso que el principal problema, es mi opinión, se basa en que no somos todavía tan capaces de entender y de dar un respeto hacia esas culturas. Muchas veces intentamos apropiarnos o intentamos imponer ciertos criterios. Ese me parece es el problema, la falta aún de entendimiento y también la carencia un poco de respuesta de estas comunidades hacia este tipo de situaciones. O sea, el no ser capaces de comprender completamente la situación de ellos. O sea, el no ser capaces de entender que ellos tienen su propia costumbre, su propia manera, su propio mundo. Ese es el principal problema. ¿Cuáles son las costumbres que están en contradicción con las costumbres de la Iglesia? ¿Y cuál es la solución, en tu opinión, para proteger estas costumbres y tradiciones? Bueno, considero que estas tradiciones en la actualidad, las costumbres, el arte, la forma de vida, el idioma en especial, en muchas de esas comunidades existe todavía, perdura, no se ha perdido. Bueno, entonces, pero también, digamos, no es como una cosa realmente pura. Se ve también sujeta al medio actual, ¿no? Entonces hay mucha influencia externa que hace que este tipo de tradiciones, de cultura, evolucione. Y al evolucionar con la influencia externa, pues cambia un poco, incluye nuevos elementos, o sea, varía. Entonces, como está sujeto a ese medio, pues este tipo de costumbres ya dejan de ser tan intimistas y se convierte un poco más abierta. Darnos un poco, ¿cómo es tu acercamiento o cómo llegas a conocer o interactuar con estas comunidades nativas? Llevo ya varios años radicando aquí en Pucallpa. Creo que es inevitable el acercamiento al arte indígena o a las comunidades que existen en esta zona, por el aprecio que se tiene al trabajo artístico que hacen. Entonces, tengo una relación de amistad con ciertos artistas de estas comunidades. Y también en algún momento estuve muy interesado y muy imbuido en lo que es también la cuestión chamánica, a la cual he visto la evolución a la que llega ahora. Entonces, más que un acercamiento, digamos, por, digamos, influencia, es más un acercamiento como... Es un acercamiento más como una manera de ver, de tratar de entender la situación. O sea, no tengo un acercamiento directo en el sentido de vivir con ellos o de ser parte de esta cultura, de, en cierta forma, de involucrarme directamente. O sea, dejo esa libertad que todos tenemos de decisión. O sea, ellos viven su manera, en su cultura, y yo paralelamente tengo mi propia forma de ver, la cual es eso, un compartir. Miguel, ¿podrías contarnos sobre el concepto detrás de la serie de dibujos chamán de una noche? ¿Qué significan para ti o qué querías transmitir con estas imágenes? Chamán de una noche evoca y también tratas acerca de lo que, digamos, está ahora en la palestra como manera de interpretar el nuevo chamanismo. O sea, ahora, como te decía antes, por la influencia externa, yo veo, es mi opinión, el chamanismo amazónico también se ha llenado de otras maneras de hacer chamanismo. Ahora hay chamanes amazónicos que, digamos, viajan a otras ciudades a trabajar de chamanes, entonces se nutren de esas nuevas cosas. Es como decirte, ahora encuentras chamanes amazónicos o chamanes andinos que mezclan también ciertas costumbres, ciertas maneras de trabajo, de chamanismo amazónico o andino. Entonces, esta obra evoca a tres tipos de chamanes. Bueno, es una también especie de ironía acerca de esto, o sea, a tres tipos de curanderos que te ofrecen una sanación, una salvación. Me inspiro en una obra de Surbarán, en una obra del tagneño Francisco Lazo, y en, bueno, un modelo shipibo, un desnudo, ¿no? Los cuales, por la manera de composición de las manos, de ubicación de las manos, es que las uno como una sola idea, ¿no? En la cual, pues, está la promesa de curación. Entonces, este, va la obra también inspirada en una canción que se llama Flor de una noche. Entonces, que es sobre una, que habla sobre eso, una flor que solo una noche aparece y después nunca más se abre. Entonces, es también una ironía decir que otro tipo de sanación es esa, no la del cuerpo, la que te puede curar más fácilmente con un sudor, con un goce, ¿no? Sin promesas de otra cosa. Es, eh, el shaman de una noche evoca a esa ceremonia mágica en una... Ahora, pues, se hace en una maloca en algún lugar de la selva con un shaman que va a curarte o que hace una ceremonia netamente espiritual, ¿no? En contraposición a la mujer que evoca y... Que también evoca un momento de una ceremonia de otro tipo, de otra manera más sensual, que también es una forma de sanación. Entonces, shaman de una noche es una obra irónica sobre los tipos de curación. También cuéntanos, a ver, un poco de este dibujo que se llama Luke Freedom. Mira, Libertad es el nombre que le puse. Es una obra que está... que la hice en este tiempo de la cuarentena, que es como una especie de opinión a lo que está ocurriendo en algunas comunidades aquí, ¿no? La manera de autoencierro de ciertas comunidades o de ciertos grupos indígenas que están regresando hacia la selva, ¿no? O sea, están utilizando como una especie de resguardo de seguridad, ¿no? Entonces, es una opinión siempre cargada de doble sentido, ¿no? En el hecho de decir qué puede ser la libertad. ¿Cuál es tu visión o cómo percibes tú que la cuarentena y el COVID está afectando o cambiando a tu comunidad? En el sentido de si sientes que las personas están regresando a la chacra a raíz de la pandemia. Creo que no hay otra alternativa. La única alternativa es esa, el volver al origen, el regreso a casa, ¿no? Donde estás más seguro y más en libertad. Entonces, por esta situación, la ciudad ahora no ofrece ningún tipo de protección. Entonces, creo que es la única manera de sobrellevar esta situación. ¿Y cuáles son los problemas más importantes o más significativos que has notado a raíz de este tema de la pandemia, pero también si es que has notado algún aspecto positivo del hecho de que la gente esté saliendo de la ciudad? Bueno, de los problemas, creo que simplemente esta situación ha puesto en evidencia una vez más la pésima gestión de las autoridades y la terrible corrupción que vivimos. O sea, hay ejemplos muy visibles de este tipo de actos. Entonces, y el olvido que siempre ha habido a las zonas más vulnerables, en especial aquí en la Amazonía, a las comunidades indígenas, eso me parece una de las razones por las cuales el retorno hacia el lugar de origen, o sea, hacia la selva, era una de las soluciones, una de las vías más seguras. Entonces, dentro de lo positivo, yo no soy tan romántico en decir que ese retorno sea producto de una especie de reencuentro, porque siempre lo ha habido, nunca han estado alejados de eso. Entonces, yo más creo que ha sido una especie de salida inmediata a una situación de peligro. ¿Crees que se han dado cuenta, de cierta manera, que la chacra y la naturaleza son lugares más seguros para enfrentar esta enfermedad, o que por lo menos pueden recurrir a la naturaleza para producir o obtener comida y recursos de ella para ahora que la ciudad está cerrada? Claro, es cierto, o sea, ahí tienes, la selva es una despensa inmensa, que te provee todo lo que tú necesitas. Entonces, la mejor vía de protegerte es volver ahí. Entonces, es más, la mayoría de gente aquí, incluso en la ciudad, está recurriendo también a las plantas tradicionales, a la medicina natural, como paliativo para esta situación. Bueno, entonces, eso sería dentro también de lo positivo, ¿no? Entonces, no es tan urgente en este momento la cuestión de alimentación de sobrevivencia, pero me parece que está empezando, espero que no se llegue a dar en más cantidad, pero ciertos rebrotes en algunos lugares, lo cual podría ser un poco peligroso también. Miguel, muchas gracias por concedernos esta entrevista y por compartir tu visión y tu trabajo con nosotros y por hacer una obra tan potente y hermosa que nos ilumina y nos traslada un poco hacia el imaginario amazónico. Solo me queda agradecerte, gracias Trina, a Matías, por tu tiempo, tu paciencia y por esta entrevista, por esta conversación, gracias por tratar de ayudar a los artistas y dar a conocernos un poco más. Bueno, pueden seguirme en Facebook, como Miguel Vilca Vargas, saludos y gracias nuevamente. Gracias.